Ante la estación de policía de Astrea Cesar, se presentó Juan Daniel García Sánchez de 18 años, sindicado como uno de los presuntos homicidas de una mujer en el municipio de San Sebastián, en el departamento del Magdalena. Como Juan Daniel García Sánchez, de 18 años, fue identificado el hombre que se entregó este lunes en la estación de policía de Astrea Cesar, indicando que es uno de los presuntos homicidas de una mujer en zona rural del municipio de San Sebastián, Magdalena. El sujeto indicó que el domingo pasado en horas de la mañana, en compañía de otro hombre, ingresaron a una finca en la vereda Santa Rosa, en el corregimiento del 6, perteneciente a San Sebastián, para cometer el hurto. En el predio, al parecer, no habían trabajadores por ser este un día de descanso. Únicamente se encontraba Fabiana Mendoza Cano, de 20 años, debido a que su compañero sentimental tampoco se encontraba en el predio. García Sánchez relató que presuntamente junto al otro hombre abusaron sexualmente de Mendoza Cano. Luego lo asesinaron y su cuerpo lo arrastraron y llevaron hasta orillas de un riachuelo en inmediaciones de la finca. Posteriormente huyeron. Se conoció que el día de los hechos, la ausencia de la víctima levantó sospechas entre sus familiares, quienes decidieron buscarla en compañía de sus amigos, hasta encontrarla muerta semidesnuda y con signos de violencia. Posteriormente, el hallazgo personal de la SIJIN de la Policía Nacional realizó el levantamiento del cuerpo e iniciaron las labores pertinentes para dar con el paradero del responsable y esclarecer el crimen. Sobre este caso, las autoridades indicaron que García Sánchez podría ser judicializado por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.